Lo que sí tenemos la obligación, como ustedes como medio, nosotros como españoles, es de hacernos la pregunta y saber qué es un central, qué es un contrae, por qué esto aparece y qué relación puede tener con todas estas teorías que están saliendo. Antes hablaba del tema del yoduro de plata, si esto contamina o no contamina, por cierto, contamina el yoduro de plata. Entonces, claro, el problema es el hermetismo que tiene constantemente sobre diferentes temas porque es evidente, se ha empleado el clima como arma también en las diferentes guerras, se ha empleado también el clima como arma para, de alguna manera, contraer el hecho de los productos también y se ha empleado el clima también incluso para evidenciar también ciertas teorías. Pero con todo esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente tenemos derecho a saber la verdad y saber la verdad implica que el mismo gobierno sea el que, de alguna manera, propicie y fomente el conocimiento de estas cuestiones, sobre todo cuando desde medios públicos o medios privados se hacen estas preguntas, ¿no? El hecho de que sea cierto o no sea cierto, esto ya obra en nuestro poder, pero tenemos derecho a esa información y tenemos derecho, además, al conocimiento si el gobierno está iniciando, conllevando o auspiciando estas políticas que, como puede ser el caso de la utilización del yoduro de plata, pues evidentemente nos pueden producir un mal hacia nuestra salud.